Espíritu y normas del trabajo en equipo. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán, وقول اعملوا فسار الله عملكم ورسولوه والمؤمنون وستطردون إلى العالم الغيب والشهارة فينببوكم بما كنتم تعملون Diles, obren como quieran, pero sepan que Allah, su mensajero y los creyentes dirán sus obras. Luego comparecerán ante el conocedor de todo, lo oculto y lo manifiesto, y él les informará lo que cometieron. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, que la voz y las bendiciones de Allah sigan con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Las naciones no se desarrollan con las palabras ni los lemas, sino con la ciencia, donación y sacrificio. Uno de los medios más importantes de la construcción de las naciones es el trabajo serio y perfeccionado. En este sentido, dice Allah, glorificado sea, Diles, obren como quieran, pero sepan que Allah, su mensajero y los creyentes verán sus obras. Luego comparecerán ante el conocedor de lo oculto y lo manifiesto, y él les informará lo que cometieron. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Allah, glorificado sea, quiere que cuando uno haga un trabajo, que lo perfeccione, pues la religión y el patriotismo exigen un esfuerzo, sudor, trabajo y producción. Especialmente que nuestra religión es la de trabajo y perfección. Si el individuo fuera el elemento principal en la construcción de la sociedad, su papel verdadero en dicha construcción no se completa, sino a través del trabajo con los otros individuos de la sociedad, pues el ser humano puede por sí solo hacer algunos trabajos, pero si su pensamiento se junta con el de otras personas y su esfuerzo también se añade al de otros, su trabajo será, sin duda, más útil y más fructífero. Por eso, el Islam sobrayó el trabajo en equipo y lo consideró uno de los factores y bases de la construcción de estados y civilizaciones, porque es un medio de aprovechar las energías, unificación de intentos y cooperación por objetivos comunes que promueven el bien de toda la gente. Dice Allah, glorificado sea, cooperen a obrar el bien e impedir el mal, pero no cooperen en el pecado y la enemistad. Quien contempla el discurso coránico observará que las alías que provocan difundir el espíritu de trabajo en equipo y realizar las tareas como un solo equipo son muchas y distintas. Por ejemplo, Allah, glorificado sea, ordenó a la gente que la adore, diciendo, Oh seres humanos, adorad a vuestro Señor, que os crió a vosotros y a quienes os presidieron, para que así alcancéis el temor devocional de Allah. Con respecto a la oración, que trata del rito más destacado y grandioso de la religión, dice Allah, glorificado sea, cumplid con la oración en modo de pluralidad. Y dice también, Oh creyentes, inclinados y brosternáis durante la oración, adorad a vuestro Señor y haced el bien, que así alcanzaréis el triunfo. Y dice, hablando con su profeta, salallahu alayhi wa sallam, Reúnite con quienes invocan a su Señor por la mañana y por la tarde, anhelando su rostro. No te apartes de ellos, buscando el encanto de la vida mundanal. No obedezcas a aquel cuyo corazón se ha olvidado de recordarme. Sigue sus pasiones y actúa con negligencia. Y dice también, Aferraos todos a la religión de Allah y no os debidáis en sectas. Y nos advirtió de la separación diciendo, Obedezcan a Allah y a su mensajero y no discrepen porque se debilitarían y serían derrotados. Sean pacientes porque Allah está con los pacientes. No cabe duda que realizar los trabajos y las tareas con este espíritu de equipo fortifica las relaciones de amor, fraternidad y armonía entre los miembros de la sociedad. Por lo que realizarán la descripción de Allah a la Badaosia. Esta es la comunidad a la que pertenecen, la de los profetas, que es única comunidad. Y el dicho del profeta, salallahu alayhi wa sallam, Los creyentes en su amor mutuo, misericordia mutua y afecto mutuo son como un cuerpo que si un miembro se queja de dolor, todos los miembros se velan y sienten la fiebre por él. Cuando un hombre mayor quiso enseñar a sus hijos la importancia de la unidad y afirmar que es un motivo de fuerza, advertí de la gravedad de la separación y demostrar que se trata de un motivo de dispersión y perdición, trabajó su paquete de líneas. Y dijo, ¿Quién de vosotros puede romper este paquete con un golpe de dos? Cada uno de los hijos trató, pero no pudo conseguirlo. Entonces, desató el paquete de líneas y lo distribuyó entre sus hijos. Dio una línea a cada uno de ellos y en ese momento pudieron romperlo. El noble Corán nos dio muchos excelentes ejemplos que provocan el trabajo en equipo. Encita a aplicarlo y aclara cómo tenía una gran influencia en la realización de los grandes objetivos. Por ejemplo, cuando Allah, al-Abadusia, ordenó a su profeta, sallallahu alayhi wa sallam, Abraham, constituir la Ka'aba sagrada, fue a su hijo Ismael y le dijo, Allah, me ordenó una cosa. Dijo Ismael, haz lo que Allah te ordenó. Dijo Abraham, ¿Y me ayudas? Dijo, sí, te ayudo. Dijo Allah, me ordenó construir una casa aquí. Y entonces, empezaron a poner las bases de la casa. Ismael, la base con él, tenía las piedras a Abraham y Abraham construía. Y así, construyeron la primera casa que fue puesta para la gente. El noble Corán inmortalizó esta situación en la línea siguiente. Y recuerden, cuando Abraham y Ismael levantaron los cimientos de la casa, dijeron, oh señor, acepta nuestra obra, tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. En la sura de la caverna, Allah al-Abarusia nos habla en un gran ejemplo de cooperación, integración y trabajo en equipo, narrando la historia de Dulcarnayn, cuando este rey justo llegó a un pueblo que no conoce y tampoco la población lo conocía. Pidieron su ayuda y los respondió, pero exigió que le ayudaran, les hizo co-partícipes en el trabajo, invertió sus energías. Por eso, todos se unieron hasta que realizaron esa gigante construcción, que fue el medio de protegerles del daño de Ya'yuj y Ma'yuj. En este contexto, dice Allah al-Abarusia, hasta llegar a un valle entre dos montañas donde encontró un pueblo que apenas comprendía las palabras de su idioma. Dijeron, oh Dulcarnayn, Ya'yuj y Ma'yuj siembran la corrupción en la tierra. Podríamos perderte que a cambio de una retribución levantes una muralla entre ellos y nosotros, les dijo lo que mi señor me ha concedido es superior a lo que puedan ofrecerme. Ayúdanme y erigiré una muralla entre ustedes y ellos. Tráiganme piezas de hierro hasta cubrir el espacio de las dos montañas, les dijo encienden un fuego y soblen con fuilles hasta que esté incandescente y agregó luego tráiganme cobre fundido para derramarlo encima. Ya'yuj y Ma'yuj no pudieron escalar ni tampoco perforarla. El profeta Moisés la base a Kunil pidió a Allah que le sustituya con su hermano Harun la base a Kunil para que fuera un medio de ayuda a realizar la tarea que se le encargó por Allah la Badosia. En este sentido dice Allah la Badosia por boca de Moisés la base sea Kunil Señor disigna a alguien de mi familia para que me ayude que sea mi hermano Harun para que con él me sienta fortalecido y asócialo en mi misión para que te glorificaremos te recordemos mucho tú bien ves que necesitamos de ti. Asimismo quien contempla la noble historia profética encontrará en ella páginas iluminadas de cooperación participación y trabajo en equipo en la vida del profeta con sus nobles compañeros. Dijo Osman que Allah esté complacido con él por Allah hemos acompañado al mensajero de Allah en los viajes y la residencia y nos ayudaba en todos los trabajos tanto simples como difíciles. También el profeta les participaba en el trabajo y la construcción por sí mismo les incitaba a la unidad y la evitación de separación. En el día de la batalla de Al-Khandaq dijo al barrao que Allah esté complacido con él vía al mensajero de Allah en la batalla de los partidos llevar el polvo hasta que cubrió la blancura de su vientre y revetía oh nuestro señor sin ti no nos guiaríamos no daríamos limusnas ni rezaríamos pues haz descender el sosiego sobre nosotros haz firmes nuestros pies si luchamos contra el enemigo pues los infieles nos agredieron pero si quieren una agitación nosotros no lo aceptamos cuando Salman el farisee que Allah esté complacido con él quiso plantar 300 balmeras para sacrificarse de esclavitud el mensajero de Allah salallahu alayhi wasallam dijo a sus compañeros echad una mano a vuestro hermano dijo Salman me ayudaron con balmeras que algunos llevaban 30 vástagos de balmera otros llevaban 20 y terceros llevaban 15 cada uno según su poder hasta que recogí las 300 balmeras entonces el mensajero de Allah salallahu alayhi wasallam me ordenó excavar para plantar las balmeras y me dijo cuando terminas avísame para que las pusiera con mis propias manos dijo Salman excavé con la ayuda de mis compañeros y cuando terminé fui al mensajero de Allah salallahu alayhi wasallam y le informé entonces él salió conmigo le acercábamos las balmeras y él las ponía con su propia mano el profeta Salallahu alayhi wasallam elogió a los al-ashariyin porque se caracterizaban por el espíritu de trabajo en equipo en este sentido dijo el mensajero Salallahu alayhi wasallam si los al-ashariyin salieron hambrientos después de la guerra o se reduce la comida de sus hijos en Medina reunían todo lo que tienen y lo ponían sobre un vestido y luego lo distribuían en un solo vaso con igualdad pues son de mí y yo soy de ellos dicho esto espero que Allah nos perdone a todos alabado sea Allah señor del universo la paz y las bendiciones de Allah sigan con su mensajero Muhammad sus familiares todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final hermanos por la causa del Islam el trabajo en equipo a que aspiramos es el trabajo que construye y no destruye agrupa y nos separa este trabajo se basa en fundamentos legales como la solidariedad entre los miembros de la sociedad de modo que no se observa entre ellos a un hambriento ni necesitado en bases pedagógicos y científicos como la cooperación de los científicos en sus investigaciones y los estudiantes en sus tres científicas o en bases patrióticas por el desarrollo y el florecimiento de la nación en todos los campos no es el trabajo basado en los llamamientos destructivos que intentan asesinar destruir derramar la sangre destruir las naciones e intentan debilitarlas o derribarlas son llamamientos basados en mentiras y falsificación de verdades que no se atienden a la religión nación o conciencia el trabajo en equipo a que aspiramos es el trabajo en aras de la religión patria y humanidad son cosas inseparables pues nos hace falta establecer este espíritu en nuestros hijos convertirlo en un modo de vida para que se difunda el amor y la armonía entre los miembros de la sociedad así podremos desarrollar nuestra nación y elevarla a la posición que merece en todos los campos en este sentido queremos afirmar que el pueblo egipcio puede conseguir lo que los demás ven imposible si se difunde el espíritu de trabajo pues las pruebas experiencias y realidad son el mejor testigo de ello oh nuestro señor tranquilizanos en nuestras patrias ayuda a nuestros gobernantes y protege a nuestro país de la maldad de los enemigos y la corrupción de los corruptos de los enemigos y la corrupción